Skincare, vital hasta en invierno. El cuidado de la piel es un tema que se ha vuelto muy sonado hoy en día. Pero como consumidores de medios se debe tener cuidado y no caer en la mercadotecnia. El punto más importante para empezar a tener cuidados es conocer el tipo de piel, ya que los productos están diseñados para suplir las necesidades de cada rostro. Los tips para un cuidado básico incluyen tres puntos. Desmaquillar y limpiar profundamente con el objetivo de remover la contaminación ambiental acumulada. Eliminar maquillaje y células muertas. Hidratar sin importar el tipo de piel es importante, para ayudar a conseguir una piel más suave. Proteger de los rayos solares usando bloqueadores es indispensable. Ayuda a evitar manchas en la piel y también enfermedades.